Locuras como esa le escuché decir a tus compatriotas más de una. Que tiene que llegar Donald Trump, que Pérez Jiménez era un prócer, o sea, que un asesino serial que era un prócer, nunca le comprobaron nada, decían algo. Te escuché burradas mal dichas por compatriotas tuyos en más de una oportunidad y que de vuelta es lo mismo, o sea, para mí es lo mismo. Pero ya te digo, no sirve ni lo que está haciendo Maduro, pero lo otro es mucho peor. Todo, ahí de verdad que yo no sé qué tiene que pasar. O sea, creo que nadie sabe lo que tiene que pasar para que eso... Pero de que va a pasar un buen tiempo. Todos los países que son... Vos coincidís conmigo, ¿no? Que la oposición es todavía peor que Maduro, pese a que es un desastre Maduro. Todo es un desastre, todo de oposición, oposición, todo, todo, todo. Pero es peor. Sí. Lo que proponen es peor. Y es difícil superar, digamos... Ahora, en lo que se refiere a todo lo que es Latinoamérica, entró todo dentro del mismo marco del viejo plan Cuarta Guerra Mundial, que escribía Walter Moore y lo que es el plan Kissinger y toda esa cuestión de mantener países con poca población para quedarse los recursos, que los sigan administrando europeos y norteamericanos. Y cuando digo europeos, se involucra también Inglaterra. O sea, ¿viste? Es el viejo... El viejo... Como usted dice también. Ahí, no sé... O sea, es como... Hay un dicho que dice... Espera, si no decimos... Es como ir de Guatemala para Guatepeor. Sí, sí, tal cual. Es el chavismo de la oposición. Tal cual, pero... Sí, también no sé si han escuchado de Lorenzo Mendoza. Y es que nosotros queremos que se agarre a la administración como tal. Pero no quieren. ¿Qué pensás de Petro en Colombia? ¿De Petro? Sí, ¿qué pensás de Petro en Colombia? Gustavo o Petro. No, ni idea. Yo la verdad es que de política soy totalmente ajena. De política... Ah, pero hasta recién estabas hablando de política. Sí, pero es porque... Yo creo que yo soy de allá, entonces viví lo último. Y ahorita está peor la situación. Pero sos de Mérida, ¿estuviste en Táchira alguna vez? No, de Zulia soy. Ah, de Zulia. Sí, estuve en Mérida, trabajé por el lado, en Táchira, no. Creo que pasé, yo trabajaba por esos lados. ¿Y en Colombia estuviste alguna vez? No. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.